Te doy la bienvenida al canal, disfruta un nuevo cuento cada semana, suscríbete para no perderte ningún contenido. Galope de Esqueletos de Francisco Coloane es el texto acogido para esta jornada y es parte del volumen de sus mejores cuentos. Esa noche el viento se había dormido antes que nosotros fuera del bosque donde pernoctábamos. Fue Facón Grande, el capataz de tropillas, quien nos llamó la atención con un vivo gesto de cabeza. —¿Oyeron? —dijo la viando una oreja hacia la umbría. —El argo y yo nos pusimos a escuchar. Al cabo de un rato solo percibimos el rumor de un gran pájaro blanco que cayó deshaciéndose entre el follaje. —Son los cuajarones de nieve que se caen de los árboles —dijo Condégano Largo. —No, es el tranco de un caballo. En los embaralados —rectificó Facón. Nos pusimos de nuevo a escuchar, pero otra vez volvimos a percibir solo el ruido de los trozos de nieve que caían triturados desde las altas copas de los robles. Todos estábamos acompañándonos en torno a la hoguera, que abría y cerraba con sus llamas el corazón del robledal. Los caballos triscaban ojillas tiernas en la linda oscilante de la luz de las llamas, los perros dormitaban con sus hocicos enterrados en la ceniza, y nosotros fumábamos un cigarrillo apenas terminaba nuestra frugal merienda. El fuego ya había derretido nidia en su alrededor, y el rostro moscado de la tierra se asomaba cordial después de tantos meses de ver solo una costra blanca uniformando todas las cosas. Aquel invierno había sido largo y cruel en toda la extensión de la Patagonia, y en Emish Aike, hubo necesidad de arrear grandes manadas de yeguas salvajes para abrir senderos en la nieve, y poder rescatar los piños de ovejas que habían quedado atrapadas en los campos altos, de veranada, con la caída de prematuras nevadas. Con todo, fue imposible sacar unos 300 vacunos metidos en las estribaciones andinas más altas, y ahora, a comienzos de primavera, íbamos en su búsqueda. Facón era el más vaquiano en estos montes, lo apodaban así porque siempre llevaba un gran cuchillo con cacha de plata, atrás, en la cintura. Su nombre era José Díaz, y trabajaba de capataz de tropillas, en la estancia. El largo derivaba su apodo de su estatura, formaba pareja con el capataz en el amance de potros, y era su ayudante en la atención de caballadas, se llamaba Basilio Ollarzo. Yo en aquella época era Tomás Frien, capataz de la sección Chaycanque de la misma estancia. Digo en aquella época, porque antes fui Emiliano Migo, apellido que traduje por Frien, que me acomodaba mejor dadas las circunstancias. De pronto los perros dejaron de dormitar, levantaron sus hocicos y empezaron a osmear hacia la umbría. Al momento, sentimos el característico Glock Glock del tranco de un caballo, sobre esos puentes de troncos rústicos que se voltean en los pasos fongosos de los bosques. Los perros saltaron por sobre las llamas y armaron una gran algarabía en el corazón de la arbolea. Al rato, entreabriendo arrabazones, apareció un jirete en un caballo zaino, seguido de dos perros que se refugiaban entre sus patas, eludiendo el acoso de sus congéneres. —Buenas, saludó recién llegado. —Buenas, le contestamos. —Puede montar si gusta, agregó Facón. Espolió su caballo hasta el tronco donde estaban nuestras monturas. Se apeó, le aflojó la cincha, le puso las maneas y se acercó al fogón. Disminuyó su figura al bajar del caballo. Era un hombre más bien bajo, vestido con perneras y un chaquetón de cuero crudo, de oveja, con la lana por dentro. Botas de media caña, bufanda al cuello y gorro de piel de guanaco, con orejeras para el viento. —Todavía queda algo para chorrasquear —dijo el largo mientras le arrimaba una media paleta de cordero que quedaba en el asador. —Gracias, muchas gracias —contestó sacando su cuchillo de escuerador y dando un tajo en la paleta. Se iba a llevar el trozo de carne a la boca cuando sus perros lo miraron lastimeramente y empezaron a gimotear. Entonces cortó el trozo en dos y se lo lanzó al hocico. —Aquí hay otra para los perros —dijo el largo y se levantó a buscar un trozo de carne de cogote que partió en dos. El recién llegado cortó otra lonja y se la llevó a la boca, tajeándola sobre sus mismos labios a la manera gaucha. De pronto tuvo una especie de atoro, se agachó y empezó a gimotear como sus perros. El humo de estas ramas verdes adora a cualquiera, comentó el largo mientras atizaba el fuego. —No es el humo, compañero, es el hambre. Hace tres días que no comemos. —Era la primera vez que yo vi a llorar así de hambre a alguien en la Patagonia. Después de la huelga grande del año 19, los estancieros y los trabajadores habían pactado un trato que permitía que todo hombre hambriento podía matar a una oveja en el campo, comer su carne y dejar solo el cuerpo como muestra de lecho sobre el alambrado. Así, en caso de esa extrema necesidad, el hombre no se consideraba un ladrón. Podía también permanecer tres días en los puestos de la estancia, con alimentación, alojamiento para él, sus caballos y sus perros. —Hace tres días que no puedo salir de estos montes —dijo después que se hubo serenado y agregó—. No conocía el monte, soy de la Tierra del Fuego, de la parte donde no hay montes. Me perdí. Me llamo Enrique Boni. Comió abundantemente de la paleta, después le cedamos unos mates. El largo había ido en busca de unas brazadas de ramas para armarse su cama, cuando Facón le ofreció a su tabaquera para hacerse un cigarrillo. Pero al lanzarle el voltorio de tabaco por encima de la hoguera, el recién llegado entreabrió las piernas, yendo a la tabaquera a parar al suelo mojado. Con asoramiento la recogió, y la limpió con la manga de su chaquetón. Vi que los ojos de Facón se clavaron como dos ascuas inquisitivas sobre el afuerino, y luego se volvieron hacia mí, como si quisieran decirme algo. No pudieron decírmelo sino el otro día, en que bosque adentro íbamos al tranco de nuestras cabalgaduras, en espera del largo que había ido a encaminar al tal Jhonny hasta el encuentro de la pampa. ¿Se dio cuenta de lo de la tabaquera? Sí, respondí mecánicamente, mientras miraba a la negra grupa de su caballo. Fue raro, ¿no le parece? Raro, repetí por contestar algo, pues en realidad no me daba bien cuenta de lo que Facón quería decirme. No sería el primer caso. En la huelga grande nos encontramos con una española que andaba así, vestida de hombre. ¿Cree usted que se trata de una mujer? Solamente una mujer abre sus piernas para recibir algo en sus polleras. El hombre era junta. Le confieso que no me había dado cuenta de eso. Bah, yo creí que se había enterado cuando nos miramos. Entonces callemos esto. Puede ser nada más que una sospecha mía, y no hay para qué andar levantándole la cola a la gente para ver de qué se trata. En esos mismos momentos no daba alcance en largo, y no hablaba más del asunto. Solo que en la segunda noche en aquellos bosques, ya no pude dormirme inmediatamente, y me recosté sobre mis precarias pilchas tendidas de mollidas ramas de roble, a manera de colchón. Se me parecía la fuerina, con su gruesa cacha de revén quedándole vueltas entre los dedos, las chispitas de sus ojos grises, el pelo que le asomaba como una mata de pasto, cobrirón debajo de borra de piel de guanaco, y entreabriendo las piernas, como una hembra, para recibir algo en su regazo. Primero fueron los cóndres revoloteando sobre el lo alto de una quebrada, después los caranchos, con sus ojos rojos agaditos, los que nos encaminaron hacia el lugar donde había aparecido el piño de vacunos que buscábamos. Algunas aves de rapiña casi no podían volar en el momento de acercarnos, así estaban de hienas con el festín. Este había comenzado hacía ya bastante tiempo, por la forma en que los esqueletos ya blanqueaban a la intemperie, sin embargo, abajo, adentro del bosque, aún pudimos encontrar algunos con el cuerpo entero, que fue lo único que logramos rescatar de todo aquel piño extraviado. La catástrofe se había producido cuando los hielos se aflojaron, los animales permanecieron ramoneando hojas de robles que sobresalían por sobre la nieve, creyéndolos seguramente arbustos, cuando en realidad se trataba de las altas copas de los árboles. Al llegar la primavera, el planchón de nieve y hielo sostenido por los troncos que configuran una verdadera bóveda se aflojó, desplomándose con el peso de la animalada. Esta vía quedaba engarzada entre los ramajes, de los cachos algunos, ensartados y despansurrados otros, pero todos más o menos en la posición de un golpe estático, grotesco y macabro, cuando las aves de rapiña dejaron aquellos esqueletos mondos. Sólo el viento del oeste silbaba entre esos huesos descubiertos dándole el rumor del follaje, un lamentoso lular que no tenía en otros lugares. Así fue como soñamos con un rumor de carros y caballadas en los campos de la sección Chaycanque o Barranca Blanca.